Los campesinos continúan siendo golpeados, esta vez por el huracán Eta. Muchos perderán sus cultivos, aseguró el ex contra Luis Fley. El campesinado prácticamente ha sido una víctima en toda su historia y hasta el más dañado por los fenómenos naturales como el que estamos viviendo actualmente con el huracán Eta. Sus casas están siendo destruidas por los fuertes vientos, sus cosechas están siendo destruidas también por el efecto de la lluvia, el maíz, el viento lo ha botado, los frijoles se están dañando y el pobre campesino lleva tras cuernos palos también sobre las violaciones de los derechos humanos que se les cometen por parte de las autoridades de la Policía Nacional. Fley en otros temas se refirió al constante hostigamiento policial que sufre la oposición al querer organizarse. Bueno, también en la parte política organizativa, este fin de semana, el domingo, estuvimos en Matagalpa donde llegó el jefe de la Policía de Matagalpa a ordenarnos que desocupáramos local, no permitiendo que nos organicemos y ejerzamos nuestros derechos políticos. Eso demuestra un temor, miedo por parte del régimen, que un gobierno, un pueblo unido y organizado es capaz de desalojar del poder a los dictadores. Y eso es el temor que se demuestra al tomar esas decisiones que son arbitrarias y violatorias a nuestra Constitución y las leyes que nos dicen que podemos reunirlos, no necesitamos permisos, pero aquí el dictador está empeñado en no permitir que los nicaragüenses versamos nuestros derechos políticos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.